Y sí, mira, apenas que hace un par de días se empezaron a relajar las restricciones en California y cuando tú crees que ya la libraste, que California ya salió por el tremendo liderazgo que han demostrado nuestros, ¿verdad? El gobernador y el alcalde, dices tú, ok, ya puedo estar más tranquilo, pero luego escuchas noticias como una fiestecita en Pasadena donde festejaron el cumple de una persona y salen cinco personas infectadas porque pensaban que ya la habían librado y resulta que no, o sea, una reunión de un par de horas, Omar, salen ahí cinco personas contagiadas del coronavirus y de paso, personas burlándose, tosen y dicen, ay, es el coronavirus, al día siguiente resulta que esa broma no era broma. Pero mira, es la irresponsabilidad de uno, Argelia, porque si yo me siento un poco malo, de repente ayer, domingo, que tenía tantas ganas de ir a ver a mi mamá y lo hice, fuimos, pero si yo me hubiera sentido un poquito, malo, de que me duele un poco la garganta, de que ando tosiendo, de que yo no voy, yo no voy, es lo que, o sea, la responsabilidad de uno, esta muchacha que fue a esta fiesta en Pasadena con la familia, amigos, sí, lo que dices tú, andaba jugando, andaba bromeando, oh, coronavirus, y pum, resulta que si era coronavirus, infectó como a cinco, a seis de la familia y no sabemos si alguien puede fallecer de esta enfermedad. No, y es que mira, por ejemplo, las personas que no tienen, como ahorita tú lo mencionabas, las personas que no tienen el lujo de quedarse en casa a trabajar o las personas que tienen que ir a trabajar, salen con temor, ok, pero salen a trabajar. Pero luego hay personas, como estas personas, que son egoístas, Omar. ¿Cuál es la necesidad de salir a jugar con eso, sabiendo que no estás al cien, a una fiesta? Totalmente, egoístas, irresponsables, ignorantes, insensibles, o sea, puedes ponerle cualquier calificativo. Sí, porque eso se pudo haber evitado. Esa fiestecita se pudo haber evitado. Quizás un trabajo no lo puedes evitar tanto, pero una fiestecita, o tú sabes que tienes una leve tosecita, una leve gripa, una leve temperatura, se puede evitar quedándote en casa. Sé inteligente, usa el sentido común, usar el sentido común. Caray, qué pena, la verdad, qué pena. Y te digo, es por eso que es la reacción, acción de uno que está empeorando esto del coronavirus, de que mucha gente no está tomando las reglas, no está tomando el protocolo en serio. Les molesta ponerse una mascarilla, tanto así de que han llegado hasta a matar la semana pasada, ¿no? La seguridad de Michigan, que lo mataron porque le dijo a una persona, ponte la mascarilla.